Trabajadores pernotan hasta tres días, han tenido que esperar porque solo atienden a 15 personas al día, por lo que hay quienes han optado por instalar casas de campaña para que no les ganen su lugar. Claudia es maestra y desde el pasado jueves ha estado acudiendo diariamente a las oficinas de jubilados y pensionados para alcanzar turno para cobrar su préstamo y a la fecha aún sigue en la lista de espera. Son días, horas y días de espera, que a veces la verdad no todos son de aquí, vienen de fuera. ¿El viernes usted llegó? Sí, nosotros estamos desde el viernes que hicimos fila y desafortunadamente no alcanzamos el lugar, regresamos el lunes en la madrugada y ya había gente de fuera. El viernes vinimos desde las cinco de la mañana y ya estaban los 15 personas para ese día y pues regresamos el lunes y ya estaban otros 15 y tuvimos que volver a formarnos para alcanzar un lugar. Por la contingencia nada más le estaban autorizando 15 personas por día, pero lamentablemente aquí el viernes que fue cuando hubo más con congregación de gente habían más de 60. Yo llegué hoy precisamente, entonces mi inconformidad es de que es demasiada las personas que estábamos hace rato inclusive y platicando con algunos compañeros y me encontré con esa sorpresa de que eran demasiados días los que estaban aquí. ¿Quién tiene esa? ¿Quién habilitó esa? No sabemos la verdad, yo me topé con esa sorpresa y pues sí se me hizo injusto porque pues inclusive yo vengo de fuera también, entonces yo venía con la esperanza de que pues llega uno temprano, siete de la mañana y este con la esperanza de que va a encontrar uno una ficha y no me encontré con toda esta sorpresa, entonces sí para mí dije yo esto es injusto, no puede ser así. Y es que pese a la demanda de trabajadores que solicitaron por línea este beneficio, la instrucción es atender solo a 15 en horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, por lo que algunos, particularmente aquellos que proceden de otros municipios de la Huasteca, optaron por dormir afuera de las oficinas. El problema es que a diario se hacen los sorteos y hay lista nueva del personal al que se le autorizó el préstamo económico y como no hay un control, hay quienes pierden su lugar, externaron los inconformes por lo que optaron por hacer una lista para evitar tantos días de espera. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios.